hola bienvenidos a un nuevo vídeo por decirlo de alguna manera el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo postcard básicamente el de este postcard es hablar con ustedes se hará los fines de semana y tal vez de vez en cuando un día de la semana también pues no sé de qué hablar la verdad si les soy más sincero porque este es un postcard que comencé así de la nada pero entonces bueno les voy a proponer una cosa si este postcard llega a 10 likes en el próximo o sea que después no me escuchen que estoy loco no me escuchen lo que pasa es que en este vídeo el comentario que tenga una idea de un vídeo de youtube el comentario que tenga más likes de una idea para un vídeo de este mismo canal o de los otros canales secundarios que por cierto están acá en la descripción pues el que tenga más like ese gana y bueno no más este era un vídeo no más de introducción así que nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!